Puedes tener mucha edad, puedes tener experiencia, pero puedo asegurar que si llega de verdad nada lo puede parar Y me refiero al amor que a veces causa dolor, a veces causa pavor, a veces trae alegrías Cuando te llega el amor se vive en gran esplendor, todo brilla y hay calor y ves la vida bonita Pero llega el desamor y recomienza el dolor, siempre vives en zozobra cuando llega el desamor Todo es triste, ya no hay sol, ahora vives en la sombra, ahora vives en la sombra, ahora vives en la sombra A veces trae alegrías, cuando te llega el amor se vive en gran esplendor Todo brilla y hay calor y ves la vida bonita, pero llega el desamor y recomienza el dolor Siempre vives en zozobra cuando llega el desamor Todo es triste, ya no hay sol, ahora vives en la sombra, ahora vives en la sombra, ahora vives en la sombra Todo es triste, ya no hay sol, ahora vives en la sombra, ahora vives en la sombra